Oh lele, oh la la, oh lele como la canta mi pueblo Anoche soñé contigo que estábamos en la playa Tu cuerpo divino, y esto me quemaba Y tu lo que más quería era poder chivella Y vivo cayendo, montaba hacia acordar Ay no sabía ni qué pensar, yo quería disimular Cuando te la gente me llamaba Fui a yo y ayer estáo, no más no hace que estáo Oh lele, oh la la, oh lele como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele como la canta mi pueblo Anoche soñé contigo que estábamos en la playa Tocaba colacho, tus ojos brillaban Sentía muy diferente, tu sentimiento no para Yo coro brillía, ayer me cantaba Y todos cantando así, como en su inspiración Y hasta mi amor, me la llevo al corazón Todo mi pueblo como dice Oh lele, oh la la, oh lele como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele como la... Oh lele, oh la la, oh lele como la canta mi pueblo Oh lele, quién sabe que la mire la camina Que la cojina fatiga, que la toque la camina Quién sabe, oh lele, quién sabe que la vecina caliza Quién sabe, oh la la, oh la la, oh lele, quién sabe que la...